Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Vamos a ir con un vídeo en donde vamos a explicar y aclarar, desde el punto de vista siempre balístico, qué fue lo que ocurrió en el atentado contra Donald Trump. Como ustedes saben, el señor Donald Trump fue presidente de los Estados Unidos y ahora se está presentando nuevamente como candidato a presidente por el Partido Republicano. En un acto de campaña sufrió un atentado en el que se emplearon armas de fuego. Bueno, a raíz de ese atentado ha habido montones de explicaciones en canales y medios, algunas correctas, acertadas y otras absolutamente disparatadas. Como este es un canal técnico de balística, vamos a hacer un análisis de la situación y vamos a explicar y analizar qué fue lo que sucedió exclusivamente desde un punto de vista técnico balístico. Nosotros no hacemos juicios de valor, no decimos si las cosas están bien, por supuesto que ya se sabe que está mal hacer un atentado de esas características, no hace falta analizarlo. Pero cuando nosotros decimos el arma es correcta o incorrecta, no es que nos hubiera gustado que usen otra, es que para ese tipo de trabajo, independientemente de que le estés tirando a Donald Trump o Adolfo Hitler, el arma es correcta o incorrecta. ¿Se entiende? Lo estoy aclarando para que se comprenda. Bueno, análisis de la situación. El señor Donald Trump estaba en un escenario, haciendo un discurso junto con un montón de personas, a 130 metros de altura, en frente había un galpón, una especie de galpón, o sea, una superficie de disparo en altura, lo cual beneficia al tirador, en un ángulo directo, o sea, no es que había cosas intermedias, no es que estaba desenfilado, sino que lo tenías justo de frente, a una distancia razonable como son 130 metros de distancia, 130 metros de longitud. ¿Por qué resalto tanto la distancia? Porque 130 metros es una distancia que para algún tipo de armas y algunos calibres es excesiva, para otros es perfecto, y para otros que hicieron algunas afirmaciones que ahora vamos a analizar, es absolutamente ridículo. Bueno, vamos a ver la persona que le efectúa los disparos. La persona que le efectúa los disparos es una persona que no tiene aparentemente una gran instrucción, da la sensación que tampoco tiene muchos medios, porque usó un fusil que era propiedad de su padre, y el arma que utilizó es un AR-15 con una mira telescópica. Eso fue lo primero que se dijo. Cuando nosotros decimos un AR-15, sabemos que es una plataforma y puede ser cualquier cosa. Podría ser algo que se parezca a un M16A1, podría ser un M4, o alguno de los tantos clones que andan dando vuelta por ahí. Cuando decimos miras telescópicas es lo mismo, hay infinidad de tipos de miras telescópicas, podría haber sido cualquier cosa. Pero vamos a ver puntualmente qué es lo que se usó. Lo que se usó es efectivamente una versión civil de AR-15, corto, de tipo M4, o sea, de longitud de tubo cañón corto. Esto es muy importante porque le quita muchas prestaciones balísticas al calibre, pierde muchos metros por segundo, hay muchos metros por segundo de diferencia entre un M4 y un M16 clásico, para decirlo de alguna manera. Y por otro lado, el calibre, como dijimos, es el 223. Muchos se habló, yo escuchaba y decían, no, si hubiera sido 556, 223, para quien no lo conoce, he aquí un tiro de 223. Lo voy a comparar, para que lo vean, con un tiro de 308 Winchester. Acá lo tienen. Este de acá es el 308 Winchester, este es el 772 por 51. Este es el del FAL M14 G3, por ejemplo, y este es el 223, sería para el M16 M4. Ven que hay mucha diferencia. Este es un calibre de fusil de asalto, este es un calibre de potencia completa, un fusil de batalla clásico como es el FAL, el G3, o el CEDME, que no son fusiles de asalto, son fusiles de batalla. Bueno, utilizó una carabina, una versión carabina, que no es el arma ideal. E incluso la mira que utilizó, desde ya, que tampoco es lo ideal, porque en vez de usar una mira para distancias razonables, como para ese tipo de distancias, utilizó una mira de tipo de punto, que es una mira que se utiliza para combate cerrado, para enfrentamientos armados, en los cuales se prioriza la velocidad en CALE, la velocidad, y no están diseñadas para efectuar disparos a 130 metros de distancia. O sea, no es lo que uno quisiera tener. De hecho, no sirve para esa función. A 130 de metros, por supuesto que mata, pero es muy difícil lograr un impacto con ese tipo de miras. Si hubiera usado otro tipo de miras, la situación hubiera sido diferente. Dentro de las cosas que decían los pseudoespecialistas que pululaban por los medios, tendría que haber usado un fusil de largo alcance de calibre .50 BMG, 12,7 por 99, este es el tiro. Lo voy a comparar con el tiro del fusil FAL, para que tengan idea. Esto, hay muchos fusiles muy conocidos, un McMillan, por ejemplo, los Barrett, en fin. Son fusiles antimaterial. Obviamente, se le puede disparar a una persona, sí, pero están pensados para disparos arriba de los mil metros, y básicamente están diseñados para romper material, para dañar radares, para efectuarle disparos a aviones en pista, ese tipo de funciones. Es un despropósito, una locura, el que dice eso, nunca en su vida había un fusil de estas características, es un verdadero mastodonte el aparato, es gigantesco, claramente no tiene ni idea de lo que están hablando. Aparte, tampoco tendría lógica hacer un disparo a 130 metros de frente a una persona, y utilizar ese tipo de fusil y munición, es un despropósito. Otro decía que tendría que haberse dado un disparo justo para un calibre Magnum, y nombraron dos puntualmente, 300 Waterby y 300 Winchester Magnum. Acá traje las dos, yo estoy recordando lo que escuché en televisión, ¿no? Sí, son calibres adecuados para esa distancia, yo creo que son excesivos, se podría haber utilizado para ese tipo de tiro, el 308 Winchester, el 7.62x51, como este, o por ahí algún otro calibre, podría ser el 2.43, es un calibre rápido, tendido, puede ser también el 2.60, un clásico para los tiros largos, pero cualquier calibre militar clásico, histórico, el 30.06, no sé, el 8x57, el que a ustedes les buscían por 57, 7x75, vamos al argentino, 300, bueno, obviamente en Estados Unidos los más populares serían el 308 Winchester y el 30.06, sobraba, o un 2.70, un calibre como el 2.70, sobraba para realizar semejante tipo de tarea. Con respecto a la mira, este fusil que ven acá, es el fusil clásico y lógico, que se tendría que usar, para efectuar un disparo a 130 metros de distancia, con esas características. El fusil es un, fabricaciones militares argentinas, modelo deportivo original, calibre 308 Winchester, o sea, es un fusil fabricado por fabricaciones militares, y la mira, es una Meopta, 6x42, que es una mira fija clásica, ideal para efectuar disparos a esas distancias. Estamos hablando que hay que abatir a una persona, no se está hablando que hay que hacer un disparo a pegar en un centro mosca a 130 metros, y para abatir a una persona a 130 metros, cualquier arma a cerrojo, de cualquier calibre convencional, sería lo ideal. ¿Qué es lo que creo yo que sería lo ideal? No sé, cualquier calibre, fusil normal, ni siquiera hace falta un fusil caro, puede ser un fusil barato, un Mosver, un Marlin, cualquiera de esos fusiles de línea baja, media baja de los Estados Unidos, era perfecto. Creo yo que un M4, un arma semiautomática, con una mira de punto, es lo peor que se podría haber usado, realmente es lo peor que se podría haber usado, la podría haber mejorado un poco, si le hubiera colocado una mira con retículo, no sé, una mira de, no sé, aunque sea una mira regulable de baja calidad, de 3 a 9, por lo menos, pero con retículo de tiro, hubiera sido muchísimo más razonable. Y vamos a ir analizando, por ejemplo, lo decían, si hubiera llevado un chaleco antibalas, si hubiera llevado un chaleco antibalas, nivel para arma corta, por ejemplo, un nivel RB2, RB3, un tiro de fusil militar común, lo perfora sin ningún problema, o sea, eso no sería inconveniente. Si hubiera llevado un chaleco, con placas balísticas para fusil, se hubiera notado, porque son placas cerámicas, es mucho más aparatoso, mucho más rígido el chaleco, más grande, y se nota y claramente, cuando uno ve el video, Donald Trump no tenía puesto nada de eso, a lo sumo, por ahí tenía algún chaleco sin antitrauma, para arma corta, o sea, que claramente, hubiera sido, cualquier cartucho de fusil, perfora sin ningún problema, los chalecos antibalas, más esa distancia. Otros decían que la munición cae, es difícil de puntar, bueno, generalmente los fusiles se regulan a 100 metros, por lo menos los fusiles de caza, así que a 130 metros es cero, donde apunta, pega, no hay mucho más que pensar, es una distancia, muy normal para un fusil, no estamos hablando de una gran, gran distancia, es una distancia, que no es demasiado, es algo que cualquier tirador mediocre, de fin de semana, puede abatir una persona tranquilamente, a 130 metros de distancia, con cualquier fusil, a ver, este fusil a 130, con apoyo, uno mete todos los tiros, en un circulito así, a 130 metros de distancia, imagínense que, que estamos hablando, que el torso de un ser humano, no sería mayor problema, otra de las cosas, que yo escuché, que se comentaba, bueno, hablaban que, uno de los problemas, que los M4, que el M4 de acá, insisto, el M4 es un arma, como cualquier otra, que era la peor elección, para este evento, de hecho, Donald Trump está vivo, gracias a cruzar un M4, con esa mira, si hubieran usado, no sé, un fusil a cerrojo, de la segunda guerra mundial, o de la primera guerra mundial, Donald Trump, probablemente estaría muerto, si hubieran usado, el mal eje carcano, con el que le tiraron a, a Kennedy, Donald Trump estaría muerto, porque era un fusil, mucho más lógico, para hacer ese tipo de disparos, si hubieran usado, cualquier fusil, barato, de los Estados Unidos, para cazar, el ciervo de cola blanca, Donald Trump, estaría muerto, esos que ya vienen, con la mira incorporada, esos, hay unos Remington, baratas, líneas baratas, unos Mosver, Marley, que ya vienen, con la milita incorporada, generalmente, una Bushnell, 3 a 9 por 42, Donald Trump, ya estaría muerto, está claro, lo que estoy diciendo, yo quiero ser claro, quiero sacar un poco la mística, que nos metieron, los medios de televisión, y otro, otro de los temas, que se habla, es del operativo, que si estuvo bien, bueno, en este canal, no es su espíritu, el que esté interesado, en escuchar, sobre el tema, hay un vídeo, bastante interesante, muy lindo, del canal 44 Magnum, en el cual, su, el señor, Juan Censotera, analiza la situación, desde el punto de vista, de cómo tiene que ser, de los diferentes círculos, que sería técnicamente, una defensa, por círculos concéntricos, bueno, él, es una persona conocedora, y hace un análisis, de ese tema, no es el espíritu, de este canal, analizar, esa cuestión, tampoco me voy a poner, a analizar, el tiroteo, que se dio después, con los francotiradores, del servicio secreto, porque no tiene, ninguna lógica, de hecho, tenían las armas adecuadas, con los calibres adecuados, y rápidamente, lo, lo transformaron, en una especie, de, de colador, con, al, 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 al muchacho este, que es un asesino, porque de hecho, tiró tiros para todos lados, e hirió, a dos personas, y mató a uno, que estaba por ahí, vamos a analizar ahora, siempre hay conspirano, hay cosas que empiezan a decir, no, esto es un autoatentado, que se hizo Donald Trump, para ganar las elecciones, bueno, vamos a analizar eso, si hubiera sido, que se acercó un tipo, y le tiró un tiro, con una 380, y él tenía puesto, un chaleco antibalas, yo hasta ahí, te lo creo, si hubiera sido, que le tiraron con un fusil, y el tiro pegó en un vidrio, al costado, y explotó el vidrio, hasta ahí, también te lo creo, ahora, peinarle la oreja, con un 223, a 130 metros de distancia, es, temerario, y es una ridiculez, o sea, ni el mejor campeón de tiro, del mundo, se animaría a hacer ese tiro, encima, con un 223, que por un poco de viento, se te desvía, y en lugar de pegarle la oreja, le pegas en el medio de la nariz, así que, verdaderamente, es una pavada total, no caigan en eso, si no, esto se lo mandó a hacer, un tirador, yo escuché, decía, no, uno de los marín, puede hacer una cosa así, no, con un M4, a 130 metros de distancia, con cualquier fusil, de esas características, hacer un tiro, que le pegue justo en el bordecito de la oreja, es absolutamente imposible, es inverosímil, si hubieran querido hacer un atentado, podrían haber hecho, que le disparan un tiro, insisto, con el fusil, con un fusil, y que el tiro pegue al costado, y explote, rompa algo, salta algo volando, se podría haber hecho, que le disparen un tiro con un arma corte, y tenga puesto un chaleco, y la bala que pegue en el chaleco, con un 38, una 380, podría haber sido también, hasta ahí, yo se las creo, ahora, decir que se hizo disparar a 130 metros, con un fusil, para que le peinen una oreja, es una pavada, está fuera de todo análisis, no tiene ningún sentido, analizar eso, sigamos, peinando lentamente, esta cuestión, otra cosa, que escuché en un medio, había un supuesto experto, que hablaba, sabía que lo habrá leído, en alguna revista, este canal, se analizó el tema, varias veces, no técnicamente, por supuesto, porque era una R15, versión civil, 223, si hubiera sido, militar, era 556, cuál es la diferencia, en estos guarismos, y en estas circunstancias, no hay absolutamente, ninguna diferencia, es como decir, que usted lo va a ver, una locomotora, diésel, tirando vagones de carga, o una locomotora a vapor, tirando un tren de pasajeros, el resultado final, es el mismo, no va a haber mucha, mucha diferencia, entre una cosa y la otra, se comprende a donde voy, entonces, la realidad, es que, hablan pavadas, dicen cualquier cosa, hablan del R15, que dicen, no, porque el R15, hay que prohibirlo, insisto, de todas las armas, que se podía tener, es lo peor, que se podría haber elegido, por ahí, un Winchester 30-30, con una buena milita, telescópica, hubiera sido, una opción, y estoy hablando de un arma, que no es precisamente, lo que hubiera elegido, pero hubiera sido, una opción, muchísimo más lógica, que un, que un R15, 223 de caño corto, por eso, hay que, los periodistas, muchas veces, opinan y hablan, y no saben, y a los medios, va gente que dice, cualquier barbaridad, y uno lo toma por cierto, después me llaman, y me preguntan, entonces, tengo que andar, aclarando, estas situaciones, después, con respecto, a si, el, como se desempeñó, el servicio secreto, eso lo hablamos otro día, yo, puntualmente, no es mi, mi tema más fuerte, lo mío, es la balística, me dedico a esto, insisto, el 223, no es el calibre, que uno quiere tener, para este tipo de tiros, una R15, no es el arma, que uno quiere tener, para este tipo de tiros, una R15, o similar a un M4, es decir, carabina, algo corto, es lo último, que uno quisiera tener, y una mira de punto, bueno, ya directamente, no sé, creo que no habría nada peor, realmente, es un arma diseñada, para combate, a muy corta distancia, o sea, su configuración, porque por ahí, esa arma, se la puede configurar, para disparos, a 130 metros, o a 100 metros, pero esa configuración, es específica, para, combate, a muy corta distancia, es el arma, que uno quisiera tener, un combate en localidades, un combate dentro, de un montecito, un bosque, es el arma, pensada para eso, no está pensada, para hacer, este tipo de disparos, insisto, matar mata, todo mata, pero no es, pasó lo que pasó, tiró montones de tiros, para todos lados, hirió gente, mató gente, por supuesto, pero no logró, su objetivo, final, que era, matarlo al señor, Donald Trump, si le lastimó la oreja, le hizo un piercing, en la oreja, insisto, el arma, que se tendría, que haber utilizado, era algo como esto, un fusil, con estas características, este insisto, es un 308 Winchester, podría haber utilizado, una, una, un cartucho, con, con punta expansiva, de 150 grimes, 165 grimes, tal vez, 165 grimes, hubiera sido, el peso ideal, siendo, a lo que le va a tirar, 180 grimes, no es necesario, 165 grimes, para ganar, poco más de velocidad, y hubiera sido, un disparo perfecto, insisto, cualquier calibre militar, también, espero que este video, haya sido, de utilidad, lo hago, porque mucha gente, me preguntó, por supuesto, que es de libre reproducción, que quiera, lo puede usar, para lo que quiera, puede citar, no hay ningún problema, si tienen alguna duda, quieren tablas, les paso tablas, tengo tablas de caídas, también, lo que necesiten, lo trato de explicar así, porque generalmente, los que preguntan, son gente sin conocimiento, un tipo que es cazador, o tirador, no necesita precisamente, de este video, para, para enterarse, de las prestaciones, de lo que estoy hablando, y les pido, por favor, que se suscriban al canal, que le den un like, y que hagan un comentario, para luchar contra la persecución, en la que estamos, con YouTube, hasta luego,